¿Qué es lo que lleva a un padre o a una madre a que mate a su hijo? Esa noche intentamos contestar la pregunta en la segunda parte de nuestra serie especial Mate a mi hijo, veremos aquí en el estudio a Gina Romero con los detalles, adelante. Gracias Félix, muy buenas noches. Psicólogos y fiscales aseguran que solo las víctimas pueden detener la violencia doméstica. La denuncia oportuna a las autoridades puede evitar casos terribles como es el de este desgarrador testimonio. Más de la mitad de los niños que fallecen en la Florida en causas clasificadas como homicidios mueran en manos de sus propios padres. El pequeño hijo de Kathleen Raygoso fue asesinado por su esposo hace poco más de un año en la ciudad de Aventura. No sé por qué lo hizo. Me traicionó. Me quitó a mi hijo. Lo más sagrado en mi vida. Y le quitó a mi hija la oportunidad de crecer al lado de su hermanito. Son esos dos amores bonitos. Ay, se va a bañar. Se va a bañar la nena. Nos destruyó la vida. La psicóloga Lili Barón explica las causas que pueden llevar a que un padre mate a su propio hijo. Es que de alguna forma u otra ellos quieren causar tanto dolor a su cónyuge que ven al niño como un instrumento para causar ese dolor. La cifra de padres que matan a sus hijos crece día a día. Los psicólogos afirman que los motivos que impulsan a un hombre o a una mujer son muy diferentes. Hay casos donde la madre decide matar a sus hijos básicamente porque ella siente que de esa forma va a salvar a sus hijos o va a prevenir que sus hijos continúen sufriendo. La violencia doméstica no sucede de un día para otro. Comienza con violencia psicológica. Él me había hecho una promesa muy grande de que todo iba a cambiar. Existen lo que llaman ciclos de honeymoon durante la violencia doméstica. Había pedido perdón por todo lo sucedido. Que ciclos donde el hombre o la mujer se abusan y después se reconcilian. Le creí, me quedé. Después todo va a marchar bien, yo te prometo que más nunca te voy a golpear. Que uno dice sí, va a cambiar. Otro problema para la justicia es reunir los elementos necesarios para poder proceder antes de que sea demasiado tarde. ¿Usted como fiscal se siente impotente en el momento de parar la violencia doméstica o evitar que los propios padres maten a sus hijos? Nos sentimos impotentes siempre de que hay violencia en la familia. La familia siempre tiene la tendencia de protegerse unos a los otros. Uno se calla muchas cosas. Es muy común que la víctima después del momento inicial donde llamó la policía, con la desesperación del momento, cambie de idea y decida no proceder. Vamos a vivir como una familia unida. Ya nosotros lo único que podemos hacer es tratar de buscar la justicia, pero no podemos ayudar a la víctima. Normalmente ella es demasiado tarde. Esta vez fue demasiado tarde y más aún cuando la misma madre de Esteban decidió retirar la orden de restricción a su esposo. Después de la tragedia, el nombre de la víctima de tan solo 10 años ilumina a otras familias. ¡Gracias! ¡Gracias!